Hola, queridos rumis, bienvenidos a un nuevo video aquí en la mansión Hoxian, recuerden, el único lugar donde no paga renta. Y es que les quiero mostrar esta gesta secundaria que no es lugar para niños, ¿vale? Vamos a hablar con Alma, ¿vale? Y tiene dos niños, su esposo Capo, ¡ah, pero! Su esposo se llama Capo y sus hijos Bajar y Ram. Mira, es un mercader, ¿ok? No hay lugar para los niños, trata sobre una familia que están perdidas y la que sale a tratar de buscarla es su mamá. Como Alma en pena, el que entendió la referencia, entendió. Son sus juguetes, espero que no estén lejos. Ram, bar, ¿dónde están? Estamos aquí, nos ocultamos para que no nos llevara la tormenta. Te dije que mamá nos encontraría. No dice nada. ¡Ah, escorpiones, corre! Y es que empiezan a aparecer, mira, empiezan a aparecer escorpiones y los niños... ¡Ah, mira, Ram es el niño! Y Bar, Bajar, es la niña. ¡Oh, Dios! Echa un vistazo a los niños. Bueno, gracias a los dioses que están a salvo. ¿Y ahora el marido, güey? ¿Dónde fue el marido? Ella estaba muy preocupada. Algo normal en las mamás, ¿saben? No te preocupes, están a salvo. Encontraron refugio para pasar la tormenta. ¿Dónde está papá? Dijiste que estaría aquí. Tema lo peor. Y si esos bandidos llevaron a su campamento... ¡Por favor, debes encontrarlo! Yo iré. Los escorpiones terrenos son famosos, por decir la verdad. Vea cómo lo supo. Ya voy encontrando referencias para en el juego de Diablo. Me gusta, me gusta. Ahora tengo que buscar al capo. ¡Ay, güey! Mira. Yo sé que ahí no estaba el capo, pero me quise ir a agarrar un bicho cofre. Para poder tener dinero, güey. Necesitamos dinerito para gastar diario, güey. El detalle ahí es de que según está ahí cerquita... Vale. Pero no sé por qué no me aparece. Entonces dije... Ah, mira en el minimapa está rojo. Ahí hay monstruos que tengo que matar. Pero curiosamente ahí... Ya ven que con el tema de PC, luego se buggeó un poquito el asunto. Y es que me dice, está exactamente ahí. ¿Sabes? Pero no me aparece exactamente dónde está. O sea, me dice que ya lo encontré. Le doy navegación y dice que está ahí, pero no sé exactamente dónde está ahí. ¿Sabes? Y cuesta. Y esa es una de las cosas que yo luego les digo de que tengan cuidado. Porque no es que precisamente esté buggeada la misión. Sino que a veces el cursor del juego en la PC no agarra, ¿sabes? Como que no funca el asunto. Entonces para que no se desesperen... Mira, ahí hasta me apareció el sagrado potenciado. De hecho por eso me tardé un montón en esta misión. Porque no me agarraba. Y es que yo creo que le va a pasar lo mismo a ustedes. Sobre todo los que juegan en PC. Más que los que juegan en móvil. Pero según esto, debo de ir a atacar unos del mapa. Pero no sé... Mira, mira, mira. Ahora me lleva a otro lugar. Puede ser de que es por tiempo. O sea, que hace como que yo busque a fuerza. Pero que no encuentre nada. Y hasta que me lleva, ¿sabes? Con los... Con los... Con los escorpiones de arena. Mira, ahí está el bruto escorpión de arena. Mira, se convierte en moradito. Lo matamos. Compruebe la respiración de Capo. ¡Uh! Creo que Capo ya se murió. Tu sufrimiento acabó. A la verde. Lo encontramos, pero se murió, güey. Ahora tengo que llevarle las noticias a su viuda. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Adiós. ¿Sabes? Pero primero tenemos que matar a los mobs. Y ahí están los niñitos jugando. Mira, ahí está la mamá. Regresaste, pero... ¿Dónde está Capo? No sobrevivió. Lo siento. Mi dulce Capo. No puedo imaginar la vida sin él. Como les digo a los niños. Que su padre ha muerto. Pues bueno. Así termina la historia. Espero les haya gustado. Dejen un rico like. Compártanle el contenido. Y suscríbanse para que YouTube siempre les avise cada vez que hago un nuevo video. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.